Un mejor alegre, bailarín, cantante, gritón, tragón. Así recuerda Leticia Valenzuela Sánchez a su hijo Eduardo Mauricio Castellanos Valenzuela de 9 años y junto con su primo Ángel Valenzuela Gutiérrez de 10 años, murieran tras ser atropellado la tarde del pasado sábado por Ricardo González Hernández de 18 años de edad, quien aparentemente se pasó la luz roja del semáforo que se ubica en el cruce de las calles gigante y la 66 en la colonia San Antonio, municipio de Guadalajara. Ahora la familia de ambos menores exigen a las autoridades la aplicación de todo el peso de la ley, que se castigue al responsable de manera ejemplar, pero que también la muerte de Eduardo y Ángel no sea en vano, sino que sirva para que quienes conduzcan un vehículo sean más conscientes a la hora de manejar para evitar que accidentes como este se vuelvan a presentar. De igual manera, Ángel Valenzuela Gutiérrez, primo de Eduardo, es recordado por sus tías como un joven alegre, con una habilidad nata para bailar. Los cuerpos de ambos adolescentes fueron velados durante la noche del pasado sábado y madrugada del domingo en la Capilla La Piedad, para después, en punto a las 11.30 de la mañana, ser conducidos al Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, el cual se ubica en la colonia Atlas. Será este lunes cuando la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco defina la situación legal de Ricardo González Hernández, de 18 años, conductor del vehículo Pointer, con el cual arrolló a los dos infantes. Para Milenio Televisión, informó Jorge Martínez. Para Milenio Radio, informó Jorge Martínez.